ahora crearemos nuestras migraciones para la aplicación para ello nos dirigimos al código fuente nos vamos a la carpeta de migraciones y podemos ver que solo están las migraciones iniciales entonces lo que haremos a continuación es ir a la terminal si estás en Visual Studio Code pues es más fácil ya que dentro se incorpora esa terminal si no vamos a utilizar una terminal externa entonces ejecutaremos el comando php artisan make model y vamos a utilizar model porque crearemos todo el módulo completo y habrá casos en los que solo usaremos comandos para generar migraciones o controladores sin todos los demás archivos pero esto es un módulo completo entonces para ahorrarnos un poco de trabajo lo haremos así la primera migración se llamará libro y vamos a agregarle una A al final para que nos cree toda la estructura presionamos enter ya se han creado todos los archivos a través de este comando ahora vamos a buscar la migración y se encuentra aquí en la carpeta de migraciones y es el último archivo que encontraremos ya que las migraciones se van creando con una fecha en tiempo real es decir cuando se da de alta una nueva migración entonces se le asigna la hora y fecha de ese momento de creación vamos a abrirla y esta es la estructura de la migración una migración tiene dos funciones principales la función up y la función down en la función up nos indica que se creará la tabla la tabla se llama libros y utilizará una función blueprint llamada table para ir creando cada uno de los campos necesarios si nos vamos a la documentación oficial del Arable vamos a encontrar una sección dentro de su documentación llamada base de datos y dentro de esta base de datos la sección de migraciones en donde encontraremos el tema llamado tipos de columnas disponibles estos son los tipos de columnas que podemos trabajar dentro del Arable y que tiene su correspondiente conversión a un tipo de de dato en el servidor de base de datos MySQL por ejemplo si queremos escribir un dato de tipo varchar entonces el equivalente en una en un método del Arable es string si nos vamos a un string podemos ver en la documentación que la columna equivalente es un varchar entonces existen funciones o métodos mejor dicho métodos que tienen solo un atributo que puede ser el nombre de la columna pueden tener dos que puede ser el nombre de la columna y la extensión en este caso los strings pueden tener tres e incluso más más atributos entonces comenzaremos con la primera instrucción que es agregar un campo que se convertirá un varchar dentro de la base de datos un libro tiene un título y este título pues tiene también una extensión en caracteres vamos a escribir 150 caracteres también tiene un número de páginas para el número de páginas utilizaremos un entero y el entero se escribe tal cual nos lo indica aquí en la documentación por eso es importante que siempre nos remitamos a la documentación solamente es utilizando el método integer y después el campo o mejor dicho el nombre del campo sin indicar una extensión nos regresamos al código fuente y vivimos íntegro es importante que si el campo tiene más de una palabra pues toda la coloques en una sola palabra y utilizando la notación de camello o la notación pascal o todo en minúsculas o como tú gustes pero en una sola en una sola palabra ahora en las columnas tienen algo que se llama modificador de columna si nos desplazamos más abajo podremos ver por aquí que hay algo que se llama modificadores de columna y eso sirve para indicar que una columna puede ser nula puede ser por ejemplo una columna con un comentario que sea autoincrementable y también podemos indicarle que por ejemplo en el libro que tiene un número de páginas pues no nos acepte números negativos entonces con este modificador de columna estamos indicando que a esa columna se le asigne la propiedad sin signo y solamente pueda recibir datos positivos entonces regresamos al código fuente y podemos agregar aquí el método signo vamos a agregar otro campo que vamos a llamar aquí sinopsis sinopsis es el nombre de la columna y este será de tipo text text ya puedes verificar los métodos disponibles en el en la documentación del árabe ahora un libro tiene un autor entonces para el autor vamos a escribirlo por acá este sería de tipo sprint y escribiremos aquí autor y a este le vamos a dar 150 caracteres ahora vamos a ejecutar nuestra migración para ejecutar la migración simplemente escribimos el comando php artisan migrate y podemos ver que esta migración ya se ha ejecutado si nos vamos al navegador en php my admin y actualizamos esta estructura de base de datos pues vamos a ver que por aquí ya aparece la tabla libros pero aquí hay un detalle el detalle es que autor debe tener su propia información entonces quiere decir que necesitamos otra migración para autores vamos a ir a nuestra terminal voy a limpiar esto y voy a ejecutar el comando php artisan make model después escribo la palabra autor ese va a ser el nombre del modelo y después una a y podemos ver que ya está creando todos los archivos una vez que crea la migración pues podemos ir a nuestro código fuente aquí podemos ver esta nueva migración es interesante que las va creando justo con una marca de tiempo y vamos a agregarle los datos a esta nueva clase como sabemos que estamos en la en el archivo correcto pues porque en la parte superior aparece el nombre correspondiente del archivo aquí es de autores y es una migración y aquí también nos indica que creará la tabla llamada autores aquí podemos corregirlo le escribimos autores y aquí también para que sea lo correcto en la base de datos y si no otra forma de hacerlo es escribir todo en inglés vamos a utilizar el build print table y vamos a ingresar su nombre aquí vamos a escribir nombres en caso de que tenga más de uno después vamos a ingresar su apellido paterno o puede ser sus apellidos pero bueno voy a ingresar apellido paterno y después el apellido materno table string puede ser que haya autores que no tengan un apellido materno entonces vamos a corregir ese apartado o puede ser también que haya autores que tengan más de 50 caracteres en su nombre vamos a colocarle 80 y si no es necesario pues lo podemos reducir después ahora vamos a indicar que el apellido materno pueda ser nulo es decir que no sea obligatorio escribirlo en caso de que el autor no tenga un segundo apellido entonces por aquí tenemos algo un modificador que se llama null label buscaremos aquí está entonces con este con este método indicamos que el campo sea null vamos a abrir los paréntesis vamos a colocar aquí otro tipo de perdón otro otro campo y este va a hacer voy a pasar hasta el inicio y ir otra vez a los tipos de columnas disponibles este será de tipo date time perdón de tipo date únicamente porque vamos a especificar una fecha de nacimiento entonces me regreso a el código fuente y escribo date y aquí escribimos fecha nacimiento y entonces también podemos escribir otra fecha para fecha de fallecimiento en caso de que el autor pues ya haya fallecido en caso únicamente que así sea entonces no todos los autores están en esta condición por eso agregamos el modificador en el label bien vamos a guardar los cambios ya está también la migración de autores vamos a la terminal ejecutamos el comando phpa quizán migray podemos ver que la tabla de autores ya se ha creado para ello nos vamos aquí al phpmyadmin refrescamos y bueno aquí está autores y está también libros